Yo debo decir que Luis Almagro ha sido el principal apoyo, el principal referente en una lucha por los valores que son, por los valores correctos. Mientras mucha gente internacionalmente está pensando en sus intereses, en cómo acomodar la causa en Venezuela, en imponernos a nosotros algo que jamás aceptarían como términos de vida o institucionales en sus países, Luis Almagro ha sido una voz firme que además le ha costado un precio enorme de persecución, de gente que lo ha marginado, de amigos de toda la vida que lo han aislado. Eso es así y yo creo que sigue siendo. Ahora, debo decir algo, yo no creo en cohabitación con las mafias de ninguna manera, ni peso ni contrapeso, ni ningún contrapeso que me ponga. Con las mafias no se cohabitan. Dime tú si le vas a decir, por ejemplo, los españoles que tienen que cohabitar con la ETA, si aceptarían ese esquema. Jamás. Entonces, si bien yo parto de las mismas premisas del último planteamiento que ha hecho el secretario general de la OEA y creo que las describe de manera muy precisa sobre el carácter criminal del régimen en cuanto a violación de derechos humanos, en cuanto a sus vínculos con redes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, si bien plantea la ausencia total de institucionalidad en el país, la corrupción y además, además, claramente dice cómo las elecciones se han convertido y siguen siendo un mecanismo para buscar legitimidad en una enorme fase electoral. Y eso lo dice por la calle del medio. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que estoy en desacuerdo es cuando él dice, ah, bueno, pero es que el 2024 y sin ningún otro remedio, inevitablemente nos va a llevar a otro desenlace. Porque es lo que nos está diciendo. ¡Gracias!